El día de hoy vamos a platicar de un tema que duele, tomar distancia de personas que no son empáticas con nosotros, personas con las que tenemos un vínculo emocional, una relación afectiva. Cuesta trabajo comprenderlo, pero más aún cuesta trabajo llevarlo a cabo, poner distancia de esas personas que no son empáticas con nosotros, que no consideran lo que atravesamos, lo que vivimos, lo que sentimos y lo que pensamos. Duele mucho, sin duda alguna. Porque irónicamente nos aman mucho, pero poco les importa lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Ustedes saben que me gusta mucho contar historias que me ayudan a poner en contexto la situación de la que estoy hablando. Y al día de hoy les voy a contar una historia que me encontré por ahí en internet muy bonita que se llama La princesa y el mendigo. Este relato cuenta la historia de una princesa que estaba buscando a un buen hombre para casarse y bueno, de todas partes del reino se dieron cita aristócratas y adinerados que le iban a ofrecer reinos, tronos, ejércitos, tierras y muchísimas cosas más. Pero entre todos ellos había un mendigo que no poseía más que la ropa que llevaba puesta y el gran amor que sentía por aquella princesa. Cuando le llegó el turno de hablar, el turno de presentarse, este mendigo le dijo, Princesa, te he amado toda mi vida, pero como soy muy pobre y no tengo nada que ofrecerte, te ofrezco entonces mi sacrificio, el sacrificio de mi amor. Estaré cien días sentado debajo de tu ventana sin más alimento que la lluvia y sin más abrigo que las ropas que llevo puesta. Ese, ese será mi sacrificio para ti. La princesa muy sorprendida y además conmovida por este acto tan grande de amor, le dijo, acepto. Si pasas la prueba, entonces te casarás conmigo. Y así sucedió. Aquel pobre mendigo día tras día soportaba hambre, sueño, frío y noches heladas, siempre con la mirada firme al balcón de su amada, permaneciendo sin moverse en su empeño. De vez en cuando la princesa abría la ventana y le dedicaba una sonrisa. Los más optimistas del pueblo se habían dado ya la tarea de organizar los festejos, pues ya iban 99 días y estaba todo listo, todo iba perfecto. Estaba justo a punto de cumplir aquella dichosa hazaña y se casaría con la princesa. Cuando ya faltaba una hora nada más para cumplir con el plazo y casarse con la princesa, para sorpresa de todo el pueblo y asombro de la misma princesa, el joven simplemente se levantó y se marchó sin decir absolutamente nada. Semanas después aquel mendigo caminaba por alguna vereda de las más solitarias del pueblo. Un jovencito lo vio y corriendo lo alcanzó y le preguntó, ¿pero por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste? ¿Por qué renunciaste? Te faltaba una hora nada más para cumplir con el plazo y podías casarte con la princesa. ¿Por qué te levantaste y por qué te fuiste? Con mucha tristeza y unas lágrimas mal disimuladas en el rostro, el mendigo contestó, si la princesa no pudo ahorrarme un día, una hora, un minuto de sufrimiento, entonces no merecía mi amor. Esta es la historia y bueno, sin mucho que agregar, porque creo que la historia por sí misma es bastante clara. Cuando estamos en una relación afectiva y la otra parte es por completo omisa a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, entonces no merece nuestro amor. Que se ignore, que se menosprecie o que se desconozca fríamente el amor que una persona le profesa a otra, es una falta de consideración tremenda. Cuando amamos a alguien y aparte de no correspondernos, desprecia nuestro amor y nos hiere, claramente estamos en el lugar equivocado. Yo soy Rodolfo Ugarte y espero que esta reflexión te ayude, te sirva a tomar la decisión correcta. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces recuerda, piensa positivamente.